Nos han activado a un incendio de vivienda en la localidad de Alpedrete en el que la información inicial era que estaba bastante desarrollado. Se han activado cinco dotaciones de cuerpo bomberos, una entre el parque de Collado Villalba y el Escorial y dos unidades de mando. A la llegada de las primeras dotaciones han comprobado que efectivamente el incendio estaba bastante desarrollado. Han empezado las tareas de extinción que se han concluido con bastante rapidez. No tenemos que lamentar la afectación a ninguna persona. Solo estaba en el interior de la vivienda una persona que ha sido evacuada antes de nuestra llegada. Ahora mismo nos encontramos ya en labores de ventilación y refresco.